Un colectivero de la línea 203, un inspector y dos automovilistas protagonizaron una pelea brutal en la ruta 202 y Almirante Brown a la altura de Don Torcuato. Miren las imágenes, prácticamente el colectivero atraviesa la puerta o lo que queda de ella porque se le acaba de romper uno de los automovilistas. Y empiezan las trompadas, los empujones y miren esto, una toma que parece de lucha libre le hace el colectivero a uno de los automovilistas y lo tira sobre el agua que está junto a la vereda. Afortunadamente la situación no pasó a mayores, algunos vecinos y comerciantes lograron separarlos. Y tras ver estas imágenes, efectivos de la estación de policía de Tigre están investigando e interviniendo de oficio junto con una fiscalía local. Esto es registrado en cámaras, imágenes de la inseguridad diaria. Esta pareja se disfrazó de esta manera. Miren la foto, para ir a una fiesta de disfraces, meten miedo, pero el susto, se lo llevaron ellos en la vida real. Delincuentes, sin disfraz, pero con armas los asaltaron así. En la esquina de Ramón Falcón y Lisboa, en Isidro Casanova, les apuntaron con revólveres y les robaron el auto. Así disfrazados como estaban, por supuesto, los ladrones no se amedrentaron. Arma de fuego mata disfraz. Y no hubo fiesta de disfraces para esta pareja, que vivió un momento de terror, cuando así les robaron el auto a punta de pistola en Isidro Casanova. Una mujer está a punto de subir a su auto, que está estacionado en Dorrego y Guerrieri, en el Palomar, cuando aparecen motochorros y ella corre. Y uno de los ladrones le corta el paso con un arma y gatilla. Mira, este ladrón jala el gatillo, pero la bala no salió. Esta mujer tuvo un dios aparte. Iba a subirse al auto, ya las llaves las tenía en la mano cuando aparecen de frente los ladrones. Uno se queda en la moto, el otro le corta el paso. Cuando ella quiere escapar corriendo, le apunta y tira. Aprieta el gatillo, pero no sale la bala. Vaya a saber, Dios, por qué. Pero esta mujer se salvó milagrosamente de estos motochorros en la zona del Palomar. En Mar del Plata, un hecho insólito. Un ciclista pedalea rápidamente, lleva una correa y tira de un pony. El pony acaba de ser robado por este ciclista. Así como lo escuchan, se robó un pony. Y lo más grave es que este caballito, este petizo, justamente se llama así, petizo, es de un nene de dos años que se llama Liam y es su mascota. Está aprendiendo a montar justamente con petizo. Este ciclista se lo robó en Mar del Plata, en la zona de 184 Igaray, en el barrio Belisario Roldán. Y lo más insólito es cómo se lo robó. Iba en bicicleta, lo tomó de las riendas, empezó a pedalear y al trotecito se lo robó. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria.